En nuestro espacio dedicado a la educación vial, el doctor Jorge Rodríguez Robledo nos hablará sobre las motos, todo lo que debemos tener en cuenta para poder circular de manera segura en la vía pública. En esta oportunidad, en este micro de educación vial, vamos a abordar una cuestión muy sensible en la cual todos los ciudadanos de compromiso debemos considerar al momento de desarrollarnos en el espacio público. Cuando tomamos la conducción de cualquier tipo de vehículos, debemos y tenemos la obligación de poder contar con ciertas medidas de seguridad a las cuales debemos adoptar. En este caso en particular, hablando de una motocicleta, de un ciclomotor, de esta unidad como es el motovehículo, es necesario establecer que como medida de seguridad es muy importante contar con el casco protector. Este casco protector que precisamente tiende a resguardar a ese conductor y a ese acompañante que van a encontrarse desarrollándose por las calles de nuestra ciudad. Es muy importante que entiendamos la necesidad de poder ser diligentes y responsables en nuestros actos. Es una necesidad el hecho de que se respete la normativa vial y este sistema jurídico y positivo que reglamenta cuáles deben ser la conducta de los ciudadanos, debe tener plena fe en el ejercicio de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Es por ello que adoptemos el hecho de utilizar el casco protector. Muchas veces se dice de que es incómodo, de que en una ciudad como San Miguel de Tucumán es un absurdo hablar de utilizarlo, atento a las altas temperaturas que se generan. Muchas personas expresan de que dificultan la visibilidad o que quizás no genera una buena audición, pero acá usted tenga en cuenta que el casco protector está precisamente protegiendo a usted, está protegiendo su cráneo de que no sufra ningún tipo de lesión y todo lo contrario, proyecta su visibilidad hacia el frente ya que la visibilidad lateral usted la obtendrá de los espejos retrovisores. Es cierto que puede generar calor o alguna molestia particularmente en lo que hace a la ciudad de San Miguel de Tucumán, a nuestra provincia, por las altas temperaturas que debemos soportar. Pero es más importante destacar la protección de la salud del usuario de ese motovehículo antes que esta incomodidad que quizás podría ser dejada de lado a los fines de salvaguardar la integridad de la persona. El hecho de que se suele decir que perjudica la audición, bueno ese es un concepto totalmente erróneo ya que precisamente está preparado para filtrar los sonidos, este elemento de seguridad como es el casco y otorgarle a aquel usuario una buena audición a los fines de su desenvolvimiento dentro de la estructura vial. Muchas veces uno observa a personas que trasladan su casco protector en los brazos puntualmente en la zona del codo con la utilización de auriculares en donde van reproduciendo su música, su radio, su emisora en particular y esto es algo que debe observarse. Por un lado cuando nosotros encontramos la posibilidad de conducir un motovehículo debemos prestar atención al camino y precisamente a los sonidos que acompañan a ese camino. De esa forma podré detener la marcha o ante una circunstancia de emergencia por un aviso poder tener una mayor percepción además de acompañarla de la vista. Por ello no se deben usar auriculares ni celulares al momento de tomar este tipo de vehículos. Así también es oportuno destacar que todo conductor de un motovehículo debe circular por la mano derecha de las calles, lo más próximo del cordón, a medio metro del mismo. O si existen autos que se encuentren estacionados dentro de las calles, por supuesto tomar la línea de los mismos y con mucha precaución ante la apertura de las puertas de esos automóviles. Así también cuando se desea hacer el adelantamiento, el adelantamiento nunca debe ser efectuado por la derecha sino que colocando correspondientemente el guiño debe abrirse, tomar la mano izquierda con mucha precaución adelantarse a ese vehículo y colocando nuevamente el guiño retomar a mano derecha. Nunca debe ejercerse el adelantamiento de otro vehículo por la mano derecha. Ahí es donde se produce un punto ciego entre el espejo retrovisor de ese vehículo y la posición de ese motovehículo, lo cual si ese vehículo coloca el guiño quien conduce esa motocicleta no va a poder percibir esa acción precisamente por el lugar en el cual se encuentra y quien conduce ese vehículo ese automóvil por el espejo retrovisor no podrá percibir a esa motocicleta por lo que al girar se encontrará con este motovehículo y se producirá aquí un impacto. Es por ello que siempre los adelantamientos por la izquierda y la conducción por la derecha. El motovehículo no debe detenerse sobre las veredas, sobre las aceras, las cuales son de exclusividad de los peatones. Por ello no dejemos en las veredas estas unidades de transporte porque está facultada a la autoridad de contralor de secuestrar esas unidades las cuales después usted a posterior deberá pagar precisamente por el acarreo de las mismas al corralón municipal de faltas, por la infracción de tránsito y si en el momento no la retira tendrá que pagar también por la estadía de esa unidad en el corralón municipal de faltas. En la motocicleta usted debe llevar consigo la cédula verde que es la que da la titularidad de dominio de esa unidad, la licencia de conducir que es muy importante porque es el instrumento por el medio del cual se habilita a esa persona a que pueda conducir en esa categoría que es una motocicleta. Y por otro lado también la verificación técnica vehicular es obligatoria para la motocicleta, para el ciclomotor. Verificación que debe realizarse cada 365 días. De cero kilómetros en adelante cada año debe verificarse las condiciones técnicas mecánicas de esa moto. Estos elementos como los espejos retrovisores, que el caño de escape no sea libre. El hecho de contar con las luces y la luz baja encendida a las 24 horas del día que circule como el casco protector y tan solo una persona que puede acompañar a quien conduce ese motovehículo son los elementos de seguridad como de documentación que debe tener aquella persona propietaria o que accidentalmente va a trasladarse en una moto por nuestra provincia. Así también es importante decir y marcar que todos debemos ser responsables y ante ello la ley nacional de tránsito prevé el seguro obligatorio para la moto. La moto debe contar con seguro, el seguro debe ser un elemento de seguridad y una inversión, hay que tomarlo como una inversión de aquel que está conduciendo un vehículo en el espacio público. Auto, moto, camión, camioneta, debe asegurarse los vehículos. Es una inversión que se está generando a futuro por cualquier eventualidad en la cual se pueda generar un daño a un tercero y yo no deba responder con mi patrimonio sino que la compañía de seguro sea la que deba pagar ese daño, esas lesiones, esos daños materiales que se hayan producido. Siempre por supuesto hay que tener en cuenta que no tan solo es el hecho de contar con un seguro sino el hecho de haber sido responsable y dirigente al momento de circular. No me sirve de nada contar con seguro si consumo alcohol y me subo a un automóvil, a una motocicleta. No me sirve de nada contar con seguro si no tengo una licencia de conducir que me habilite. Entonces, pensemos en estas cuestiones tan delicadas y que hacen un tema tan sensible para nuestra sociedad como es la seguridad vial. Hoy en particular a título personal considero que debería declararse la emergencia en seguridad vial. Hay una afección a la salud pública muy importante con respecto a la cantidad de incapacidades que se están produciendo a raíz de los hechos de tránsito. Hoy no debemos hablar tan solo de accidentes de tránsito sino de hechos de tránsito. Los accidentes son aquellos que se producen por una circunstancia ajena a quien conduce ese vehículo. Es algo que no lo hemos podido determinar en su momento y que se genera y produce un daño. El hecho de tránsito es aquel que tiene como característica que quien conduce ese vehículo no se encontraba en regla, no se encontraba en condiciones y que no lo estaba realizando de la forma que debe hacerlo. Por ello, tengamos en cuenta lo responsable y diligente que debemos ser al momento de circular en el espacio público y de esa forma vamos a lograr justamente un tránsito mucho más seguro y de esa forma valoraremos la vida y cuidaremos la vida. Máster Group Seguridad Privada Marcos Paz 1777 Teléfonos 4-333-666-423-8095 VST Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0-381-156-429-007 O 156-090-223 La Estrellita Drag Store y Delivery de Comidas La Estrellita Entre Ríos 63 Teléfonos 155-44-42-67 San Miguel de Tucumán El Derefonos 155-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44 ¡Suscríbete!